Manantial de Vida, programa institucional de Conidra S.A.E.S.P. Bienvenidos a Manantial de Vida, programa institucional de Conidra S.A.E.S.P. Manantial de Vida Los humideros son estructuras que se encuentran ubicadas en las vías públicas. Ellos cumplen una función muy importante, especialmente para las épocas de lluvia. Es por eso que debemos de cuidarlos. Los invitamos a que observen la siguiente nota. Un sumidero son las rejillas que encontramos en cada esquina de las distintas calles y carreras de los municipios y de las ciudades por las cuales se evacúan las aguas lluvias a una red principal o a las quebradas. La función principal de los humideros es permitir que las aguas lluvias o de escorrentía no se queden estancadas en las calles y carreras de las ciudades. Estos por medio de acueductos, perdón, de alcantarillados, van directamente a las redes a cielo abierto o las quebradas. Los humideros los debemos de mantener limpios. Todo el papelito que nosotros consumimos de un confite, de un bombón, no lo debemos de tirar a la calle porque estos papelitos van directo a las redes de los humideros y por ende es que se nos destruyen y se nos inundan las calles y las carreras en épocas de invierno. Entonces, la importancia es que los debemos de tener muy limpios y mantenerlos aseados en su totalidad para que no se presenten este tipo de eventualidades. Manantial de Vida Es de anotar que el cuidado de los humideros finalmente es responsabilidad de todos nosotros y que si no hacemos un correcto uso de ellos, también nosotros podemos salir perjudicados. Hasta aquí Manantial de Vida, nos esperamos en nuestra próxima emisión. Manantial de Vida Programa institucional de Conidra S.A.S.P.